El secretario de Educación Pública, secretario federal Aurelio Nuño, hace unos días anunció que en algunos estados se estaría replicando lo que pasó en Oaxaca, que principalmente en Chiapas y Michoacán se está trabajando ya en la reestructuración de las secretarías de educación estatales, quitarle control alacente es la finalidad según lo anunció Aurelio Nuño, pero para la secretaria de Educación Pública en Michoacán no le cayó nada bien este aviso o este adelanto de lo que estaría pasando, no le cayó nada bien lo que dijo el secretario Aurelio Nuño y ella declara que pues eso es nada más este una declaración que no hay ninguna instrucción que es algo así como que se lo sacó de la manga nada más este el señor Aurelio Nuño y que pues a ella no le despeina este asunto así así le respondió al secretario de educación Silvia Figueroa hay una declaración que conocí por ustedes ustedes ya lo saben desde luego quien conoce a la al estado de Michoacán somos los Michoacán tendremos que tener una participación eso es el proyecto como yo lo leí no es una instrucción que se acatará es algo así no más como se le ocurrió no es una instrucción que se acatará que pensará Aurelio Nuño de que Silvia Figueroa le esté respondiendo así quién sabe la explicación